Vamos a ir hacia el móvil porque Matías Candoli está en Barrio Junior, ahí en el club General Paz Junior. Matías, ¿cómo andás? Buen mediodía para vos. Buenos días, ahí justo estaba pasando el presidente de Junior, Dante Felauto, y nos hacía señas y por eso la sonrisa previa, porque pasaba muy bien armado el presidente con un par de cervezas, ideal para esta hora. Aprovechando el calor, Mati. Estamos con Emiliano Cortés, sí, aprovechando el calor seguramente. Nosotros estamos con una agüita acá, con el auspicio del club, con el auspicio de la cantina del club que nos trajo amablemente el agua. Estamos con Emiliano Cortés a mi derecha y con, no me acuerdo tu nombre, Agustín Solveira, que vinieron a reforzar a este Junior para este regional que arrancan, bueno, tienen fecha libre y me imagino que por lo menos verán o pedirán el video de lo que va a ser el partido de los equipos de los rivales, de Mortero con Brinkman, ¿no? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Y sí, la verdad que estamos esperando con muchas ganas del comienzo del torneo. Nos venimos preparando hace, por lo menos, dos meses y medio o tres. Venimos laburando bien, hicimos una pretemporada bastante extensa y con mucha ansiedad de que arranque el torneo. Nada, no falta nada, está a la vuelta de la esquina. Sabemos lo que nos afrontamos, lo importante que es para la institución. Así que, nada, nos toca la primer fecha a quedar libre, así que nada, veremos el partido. Seguramente el cuerpo técnico con el técnico lo verán. En la semana nos van a comunicar más o menos un montón de cosas que ellos van a ver. Pero nosotros estamos preparados, como te digo, hace dos meses y medio o tres que estamos trabajando juntos y estamos con muchas ganas. Bueno, una vez hablamos con el sapo, con el técnico, y le dijimos, él viene de dos ascensos a idos y es como que viene a eso. ¿Ustedes lo sienten así también? Sí, sí, nosotros tenemos ese objetivo, lo tenemos claro, lo pusimos como primer objetivo en la pretemporada, que lo único que nos sirve es ascender. Estamos en una institución muy grande en la cual entendemos que ascender, subir de categoría, puede ayudar en muchas cosas al club, a nosotros mismos también, a los jóvenes de la institución. Así que, como objetivo, lo primero que dejamos en claro es el sueño de ascender. Bueno, ahora vamos con Agustín, que estuvo en Villa Dálmine hasta hace poco y jugó en los últimos meses en Peñarol. Bueno, te tocó enfrentar a muchos de los que son tus compañeros ahora, ¿no? Sí, sí. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Sí, 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 me ha tocado enfrentar a los chicos, la verdad que nos hemos encontrado con una base de chicos que vienen haciendo las cosas muy bien, como lo remarcaron ya varias veces, si no fuese por ellos quizás no estaríamos acá. Y bueno, venir a sumar y a meter un buen torneo, que es lo que busca el club, que es lo que buscamos todos. Todos, como bien dijo el sapo varias veces, lo único que nos importa hoy en día es el ascenso, para eso se trabaja día a día, para eso trabajan día a día los dirigentes, todos juntos. Así que, bueno, ilusionados y esperar una semana más que se nos estiró, pero con muchas ganas. Bueno, recién hablaban de la grandeza del club, pero también está esto de lo familiar que tiene el club, que está bueno también. ¿Cómo lo están viviendo a este día a día, esta cotidianeidad que tiene General Palluño en cruzarse con el presidente casi todos los días? ¿Con los socios que vienen a practicar otros deportes? No, 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 la verdad que nos ha sorprendido un poco la familia que es este club, como hace varios años que vienen trabajando todos juntos, en conjunto. Y bueno, la verdad que nos sorprende y nos agrada también la forma de trabajar que tienen, la forma del trato que tienen, la verdad que no nos podemos quejar, han sido muy cordiales con nosotros, con todos nosotros desde que llegamos. Y bueno, yo creo que eso va a sumar a todo lo que es el torneo. Es un granito de arena más que quizás en mano a mano puede sacar una gran diferencia. Bueno, vamos a continuar. ¿Ustedes chicos quieren trasladarle alguna pregunta a Emiliano o Agustín? No, simplemente Mati preguntarle desde el grupo, un grupo nuevo con muchos jugadores que se han sumado, cómo se va ensamblando los chicos que están ahí en el club, porque obviamente muchos de los refuerzos comen ahí en el mediodía seguramente. Entonces, cómo se va ensamblando el grupo, que en la definitiva es lo más importante después para conseguir los objetivos. Bueno, le vamos a preguntar a Emiliano, que tiene su experiencia en el fútbol, ¿cómo ves que se está ensamblando el grupo? Porque recién te veíamos a vos, lo veíamos a Agustín, veíamos a un par de chicos comiendo. ¿Cómo lo ves ese armado de ese grupo que, bueno, dentro de la cancha tiene que funcionar, pero también afuera, es importante? La verdad que muy bien, creo que el Agustín lo dijo, somos una familia, no solamente a la hora de entrenar, a la hora de laburar, que venimos todas las mañanas, sino que, bueno, ustedes nos vieron que terminamos de entrenar, nos juntamos acá en la cantina del club, seremos 7 u 8 jugadores, que somos la mayoría de afuera, nos juntamos a almorzar, algunos cenamos también. Después, bueno, una vez por semana también todo el plantel se junta a comer, se puede hacer un asado, lo que fuese. Y, bueno, el técnico, el sapo nos dijo que lo mejor que tenemos que tener es el grupo. Y así estamos, estamos muy unidos, venimos de 3 meses laburando juntos, que no es fácil, no es fácil mantener, porque uno siempre, cuando le toca jugar, es una verdad, uno está contento y cuando no te toca, siempre hay una carita media larga. Y acá esas cosas no pasan, acá la verdad que desde que venimos al primer momento, llegamos al vestuario, ponemos música, tomamos mate, nos compartimos, y el que le toca jugar, el que está afuera lo apoya, y si es al revés, es así. Así que la verdad que tenemos un grupo hermoso.